El oficial de operaciones aéreas tiene una licencia DPA de despachador aeronáutico, pero la gran diferencia en el resto del país es que el oficial tiene un campo de acción mucho más amplio que la de un despachador, quiere decir que puede estar en plataforma como líder de operaciones, puede estar en el área de carga en almacenamiento, puede estar dirigiendo el área de control vuelos, planificando las tripulaciones, puede estar también en el área de planes de vuelo, puede estar decodificando reportes meteorológicos, está en toda la parte administrativa de lo que es el vuelo. Entre sus funciones principales está elaborar el manifiesto de peso y balance del aeronáutico, donde se relaciona todo lo que son pesos en cuanto a combustible, peso de pasajeros y del equipaje que lleven a bordo. Somos personal que debe estar capacitado para tomar decisiones sobre el estado de lo que va a ser la tripulación y el estado de los pasajeros. La vida de muchas personas está en manos de nosotras, la responsabilidad entonces es que lleguen seguros a su lugar de destino, que en la medida de lo posible no tengan que recurrir a algún alterno y que no vayan a hacer, no tengan que sufrir de pronto inconvenientes durante el vuelo, durante la ruta. El oficial de operaciones aéreas siempre va a estar tras bambalinas. Su cliente en realidad es el avión y la operación como tal. Lo más importante del que hacer de un oficial es proveer de seguridad ese vuelo, darle la seguridad a la tripulación que están en un avión que puede ser operado, que avalar por una zona segura, que tiene el piloto y la tripulación completa, tiene toda la información para poder desarrollar un vuelo. Lo que llamamos navegar, lleva el avión de un punto a un punto de manera segura y el OPA brinda toda esa información, la planificación, estructura el vuelo para que pueda ser una realidad. Los OPA no son como lo más conocido de la aviación, lastimosamente, pero cuando descubres que tienes muchas responsabilidades en tus manos, que es una labor interesante y que abarca muchos procesos, realmente eso hace que te enamores de la carrera. Volar es ser libre, es soñar.